Y bueno, pues ya después de haber platicado con esto que es del entrenamiento canino, ahora nos vamos a ir a un tema completamente diferente y esto es para quienes están pensando en aplicarse un tratamiento de rejuvenecimiento de la piel. Así que hay que poner mucha atención porque está con nosotros el doctor Miguel Domínguez, que es dermatólogo y cirujano dermatológico y nos va a hablar precisamente de un procedimiento que es este que he escuchado mucho, de hecho, y es el ácido hialurónico. ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Muy buenos días. El ácido hialurónico es una partícula que es muy noble y da diversas propiedades. Una de las propiedades que da es hidratación de la piel, que se puede aplicar en diferentes zonas de la piel, de hecho, en frente, mejillas, en el mentón, y ese ácido hialurónico hace que absorba agua para tener una piel como hidratada y rejuvenecida. Pero también hay otro ácido hialurónico que es más grueso y ayuda para surcos más profundos que se nos empieza a entrar luego ya el surco nasogeniano, que es esto en las comisuras bucales, acá se forman también unas arruguitas, ahí se puede aplicar. En el filtrum nasal, que es esta zona, también es una zona de rejuvenección. Es un relleno que ayuda, como tiene una densidad más grande, ayuda para rellenar los surcos que se han disminuido por envejecimiento cutáneo y también dan soporte a la piel, porque generalmente nuestra piel o la cara debe ser triangular, con una base superior y un vértice inferior, y eso es un signo de rejuvenecimiento. Entonces, a veces el ácido hialurónico se pone también en mejillas para poner unos pilares y dar soporte a la piel, porque si no, con la fuerza gravitacional y con el paso de la edad, las mejillas se van cayendo. ¡Uy, qué horror! Ya sé. Oye, no nos podemos embarrar en todos lados, ¿no va? No, todo con moderación. Hay personas que luego me dicen, no, me quiero aplicar más, le digo no. Y el chiste de esto es que se vea natural. Ay, claro, que te veas que no te puedes ni mover, ¿no? Claro, porque a veces dicen, no, yo no me pongo botox relleno porque se ven muy estirados. No, todo se puede hacer armónico y se pone todo con moderación. ¿Cuál es la diferencia entre, ahora que lo mencionas, entre el botox y esto? Que el botox va a actuar a nivel del músculo. La toxina protulínica, que lo llaman botox, hay otras marcas, yo manejo una, es la mejor. Esta actúa sobre el músculo y lo que hace es que va a relajar el músculo para que no andes gesticulando y no se noten las líneas de expresión. Por ejemplo, eso se puede aplicar en lo que le dicen, en las patas de gallo, en el entrecejo y la frente. Y a veces son tratamientos como complementarios, porque a veces hay personas que arrugan demasiado el entrecejo y dicen, yo quiero relleno. Les digo, no, relleno todavía no, porque no está muy profundo. Lo que se te puede aplicar es botox para que no sigas gesticulando y no se te siga frunciendo ahí y haciendo una arruga. Es que me da risa porque la realidad es que así somos todas las mujeres, sobre todo, bueno, los hombres también. Todos cuando queremos un cambio, ¿no? Llegamos y decimos, no, pero es que yo quiero esto. Y todos nos juramos especialistas y luego el doctor nos dice, a ver, esto no, no, todavía no te corresponde. A veces les digo, te lo puedo aplicar, pero no lo más conveniente para ti. A veces al paciente siempre les pongo unas, un amplio gama de opciones y le digo, te puedes hacer esto, 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 pero ya tú decides qué es lo que te quieres hacer o dependiendo qué es lo que quieras mejorar, yo te aconsejo esto o esto. ¿Qué consecuencias pudieran existir? ¿No? ¿Qué reacciones o algo? Generalmente es un... Con el ácido hialurónico. ...cualto muy noble, que lo que puede pasar es una equimosis, que es un moretón. A veces cuando no se aplica bien o se puede aplicar sobre un vaso sanguíneo, puede obstruir el vaso sanguíneo y causar una necrosis, que es un... el tejido, pues muere y se pone negrito, entonces se cae la piel. Pero siempre cuando uno inyecta debe de introducir la aguja y luego aspirar un poquito para ver si no está dentro de un vaso sanguíneo. Ok. Y por eso sí debe de hacerlo estos procedimientos un dermatólogo o un cirujano plástico. ¿Duele mucho cuando te lo están poniendo? Sí, duele un poco. Yo tomando nota de todo, ¿no? No duele bastante para que al paciente no se le haga doloroso, se le pueda aplicar un anestésico tópico. Realmente a veces tengo pacientes que me dicen, doctor, le tengo miedo al pánico a las agujas. Exacto. Entonces les pongo una anestésia tópica, este, que tiene un compuesto que me alidocaína, lo dejo actuar por unos 20 minutos, a veces 30, y ya después introduzco la jeringa y el producto ya también tiene anestésico, entonces ya no es muy doloroso. Ahora, por ejemplo, hay personas que buscan este tipo de rellenitos, este, como ligeros, digamos, ¿no? Que sería honesto, ¿se puede hacer solamente para las líneas de expresión o si tuvieras, por ejemplo, un poco chueca la nariz, digamos, ¿no? Y entonces con eso como que compensas. ¿Se puede o eso no es? Sí. Por ejemplo, los rellenos gruesos se ponen en surcos profundos y los skin booster o hidratantes de la piel se pueden aplicar en líneas finas. Ok. En las partes de gallo también se pueden aplicar o en la frente. Y para la remodelación nasal, generalmente se ocupan rellenos más gruesos o más densos. Ok, pero de lo mismo. Exacto. Del ácido hialurónico. Pero son más densos porque van a jalar más agua y algo que se llama sodio para dar más soporte a la piel y su tiempo de eliminación es como de un año. O sea, el ácido hialurónico te puede durar hasta un año. Es lo que te iba a decir. Dos preguntas me quedan importantes. Una, la duración, que ya me estás diciendo, como un año. Y qué tan costoso es. Bueno, es un procedimiento costoso. Aproximadamente cuesta como 6,000, 6,500. Por ejemplo, en la clínica de el Centro de Horta está en promoción en 4,500, el que es para surcos profundos y el que es para hidratación de la piel que se puede aplicar una vez al mes. Tiene un valor entre 3,000 y 3,500. Y ahorita en la clínica está en 2,500. Ok, el 2,500 está ahorita para hidratación. Ajá, para hidratación. Ahora, el otro que es más grueso, ¿también te hidrata o ese no? También te hidrata, pero en una zona localizada. Ah, ok. Y el otro se pone en toda la cara. Y lo recomendable es el de hidratación, que es bueno que tocas el punto, se hace una vez al mes por 3 meses. Ok, durante, o sea, un mes, al mes siguiente y al mes siguiente. 3 meses seguidos. Exacto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, qué interesante. Espero que todo el mundo haya tomado nota. Ahí en pantalla estuvieron apareciendo los datos también para que se comuniquen, ¿verdad? Y aprovechando que ahorita hay promoción. Y bueno, pues la verdad es que ahora sí, que quien no se ve como se quiere ver ya es por gusto, porque no son precios tampoco completamente inalcanzables. Si haces un ahorro, te lo puedes hacer, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Nuestro hashtag del día de hoy es Yo Busco. ¿Tú buscas? Una piel saludable y salud en general. Ay, muy bien. Una piel saludable y salud en general. Pues muchísimas gracias.